En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro pose Todos los juntos se van a parrandear Esperando al negro pose Todos los juntos se van a parrandear ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Esto es lo que yo ando en el enfrentamiento. Y eso es lo que yo estaba conmigo hablando por aquí. Aquí la de las cosas de Fernando. Aquí la de las cosas de Fernando. ¡Suscríbete al canal! 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 y esto en otra vez en otra vez en otra vez en otra vez en la que dice que que la entretenida con la costera con la mamá y la hija aquí en por su lado la señora se espera con la canción pero eso se siente el señor se siente el señor la señora se espera con la señora y i i i i i i es Más que te ayude ¡Vamos por loco! ¡Los polvosos! ¿La guitarra? ¿La guitarra? ¿El Pancho? ¿La señora ya lo viste? ¿La señora ya lo viste? ¿La señora ya lo viste? ¿Dónde lo es serio? ¿La señora ya lo viste? Me he grito, ven, prende la vela Me he grito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbia en paz Y de candela Prende la vela de la cumbia en paz Y de candela Prende la vela de la cumbia en paz Para que entra aire Para que entra aire Prende la vela de la cumbia en paz Prende la vela de la cumbia en paz Prende la vela de la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbia en paz 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 Hasta los rines están bonitos. ¡Oh, we're waiting for Kevin with the horn! Where's Kevin and the magic air horn? ¡Oh, man! See him watering that plate? If you don't water the plate, it will not grow. You've got to hold the new grass. ¡Oh, we're waiting for him! 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 ¡Oh, we're waiting for Kyle! Much more American than this, Chevys and septic tanks, he's got his wife up there riding shotgun, this is a 1960 C60, it's got a blueprint engine, any blueprint fans out there, they're right here at the show, a blueprint, small block, 454 cubic inch small block engine, turbo 400 behind it, what do you think of that? I love it! Oh, seriously, he's never heard that before. Ladies and gentlemen, it's Dan. Ladies and gentlemen, I think he's going to be looking for the bridge, for us, if you want to reinstall the line, on the rest of it or shouldn't be here. Oh, got a little echo. Oh, there you go. There you go. Let's hear you guys. Gianni, the 71. Come one! Matarillo! Matarillo! Matarillo. Matarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!